No tengo miedo de equivocarme ahora Que estás aquí, esta vez lo sentí Quiero quedarme aquí entre tus brazos Nunca imaginé que parecías tú Y así como así trajiste tanta luz No fue cuestión de suerte Quedamos frente a frente Cada cual en su camino nos cruza el destino No tengo miedo de equivocarme ahora Que estás aquí, esta vez lo sentí Y quiero quedarme aquí entre tus brazos Como abejas a la miel te quiero Si fuera a vivir sin más Yo no quiero nada No me importa nada Sin tu amor Ya no sé qué hacer Cuando te veo te quiero morir Ya no sé qué hacer Cuando te veo te quiero morir Y no me puedo controlar No me importa nada Ah, 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 ah